La leyenda del pájaro To El pájaro To es un ave, un especial, muy bonita que tiene unos colores preciosos unos colores muy bonitos que van desde el verde hasta el azul pasando por todo su cuerpo llegando hasta la cola, pero la cola tiene algo muy particular la cola, a ver, con que me ayudo por aquí, bueno la cola tiene algo particular porque en la parte más baja de la cola tiene, prácticamente eso sería un pájaro To este es el cuerpo del ave y en la parte final su cola está desplumada hasta la parte más baja y tiene apenas una o dos plumitas y lo curioso es que cuando se posa en un árbol el pájaro To la mueve como si fuera un reloj por eso muchos aquí en Yucatán le dicen pájaro reloj o pájaro To, que es su nombre en maya pero, ¿por qué tiene estas plumas tan interesantes en la cola? esta ave tan curiosa pues fíjense, fíjense que los mayas platicaban a los abuelos y los abuelos a los nietos y los nietos a las nuevas generaciones que hace muchísimos pero muchísimos años cuando los dioses mayas aún convivían con el ser humano pues estaban creando todavía parte del mundo y por eso habían encomendado a las aves pues tener cuidado porque estaba todavía el tema de la creación pero entre esas aves estaba el búho, la torcacita, la paloma y el pájaro To, entre otros, el sopilote pero el pájaro To no era como les platiqué tenía todas las plumas completas y parecía que brillaba como el sol entonces él convivía con los dioses mayas en la parte más alta de los árboles del árbol sagrado de Yashche entonces el pájaro To empezó a creerse ya saben muchas veces cuando te empiezas a salir todo bien y empiezas a tratar de ser mejor muchas veces pierdes el piso como dicen y se empezó a creer de más el pájaro To y dejó la humildad a un lado y entonces cuando los saludaban las demás aves él, Jenny, volteaba a verlos o sea, volteaba a otro lado para no saludar a las demás aves porque él decía que su plumaje era especial y que no cualquier ave se le podía acercar así que el pájaro To empezó a perder la humildad y se empezó a creer más que cualquier ave pero un día, un día nublado, un día con lluvia baja uno de los dioses, dios Chak y le dice al búho, al más sabio de todos búho, junta a las aves porque va a venir una tormenta muy fuerte una tormenta como nunca la has visto y es muy importante que se junten que trabajen en equipo y que hagan un refugio porque si no lo hacen pueden perder hasta la vida el búho con toda la sabiduría que tenía empezó a obedecer al dios Chak y entonces empezó a llamar a las aves y empezó a darles tareas las aves más pequeñas como el colibrí como esas aves como las torcasitas entonces empezó a decirles que empiecen a traer ramas pequeñas pero había que estar trabajando ya las aves más grandes como los zopilotes o como le dicen en Colombia como los chuchos pues tenían que traer árboles perdón, ramas grandes de los árboles más grandes y empezaron a trabajar más y más y más el búho pues iba coordinando los trabajos y al mismo tiempo traía ramas grandes pero adivinen quién no quiso hacer nada cuando el búho le dijo al pájaro oye, está bien que vivas con los dioses que convivas con ellos pero pues tienes que trabajar también entonces los zopilotes como dicen en Colombia los chulos, perdón, los chulos no los chuchos, los chulos pues los chulos, los zopilotes empezaron a trabajar y empezaron a darse cuenta que el pájaro todo no estaba haciendo nada y se lo dijeron al búho y el búho le dijo oye pájaro todo, ven a trabajar ven a trabajar y el pájaro todo les dijo ¿saben qué? yo no quiero trabajar mis plumas son demasiado bellas brillantes y esplendorosas para estar moviendo ramas ustedes trabajen yo ahorita vengo y entonces se fue el pájaro se metió a una cueva y empieza la tormenta más fuerte que habían visto en la historia pero el pájaro va a ser muy flojo el pájaro todo se queda dormido en la cueva empiezan a caer los rayos empiezan a impactar por todos lados y al mismo tiempo los humanos que vivían en la tierra empiezan a correr por todos lados desesperados con tal de guardarse de esa tormenta el pájaro todo no se dio cuenta que su cola la cola de él había quedado fuera de la cueva y entonces le habían pisoteado los seres humanos los mayas que vivían en esa época la habían pisoteado y además dice la leyenda que cayó un rayo un trueno muy fuerte cerca de él y al mismo tiempo lastimó las plumas pero como andaba de flojo el pájaro todo se quedó dormido durante toda la tormenta como si fuera un castigo a su flojera cuando se despertó vio que habían hecho esta guarida las demás aves y fue con ellos para saludarlos y cuando él se posa en la parte más alta saltando el pecho y mostrando todo su plumaje todas las aves empezaron a reírse imagínense se estaban riendo los chulos que eran los sopilotes los búhos se estaban riendo los colibríes las palomas todos empezaron a reírse de una manera que no podía comprenderlo el pájaro todo hasta que empieza a ver su plumaje y se da cuenta que su cola había quedado prácticamente pelona descubierta solo en la punta de la cola le quedaba una plumita redonda que es hasta la del día de hoy es la que sigue estando así el pájaro todo y cuando se posa en una rama la mueve como si fuera un péndulo por eso le llaman el pájaro reloj o el pájaro todo pero ahí no acaba la historia fue tanta la burla que tuvo y además pues se sintió muy mal porque no había hecho caso y recibió su castigo por no trabajar de equipo y ser flojo que decidió vivir en las cuevas y en los cenotes en las grutas de Yucatán por eso es muy común ver al pájaro todo en este tipo de vivienda para él que son las cuevas y los cenotes la luz maligno del pozo en las profundidades de la península de Yucatán oculto entre la maleza y las ruinas mayas se encontraba un antiguo pozo sus aguas cristalinas parecían un oasis en la árida tierra pero guardaba un oscuro secreto una luz una luz maligno habitaba en su interior esta luz era una criatura deforme y rencorosa con ojos penetrantes y colmillos afilados su objetivo era corromper y enfermar a todo aquel que osara beber del pozo el agua del pozo con su magia oscura contaminaba el agua provocando fiebres dolores y terribles alucinaciones a las personas el pueblo aterrorizado por la misteriosa enfermedad que los aquejaba comenzó a evitar el pozo sin embargo un niño un pequeño niño llamado David no se dejó intimidar desde pequeño había escuchado las historias sobre los alushes y sus poderes y sentía una conexión especial con la magia ancestral de su pueblo David con el valor y la determinación que solo un niño puede tener decidió enfrentar al alush maligno sabía que era la única esperanza para salvar a su pueblo de esas terribles enfermedades para ello David recurrió a los ancianos del pueblo quienes le transmitieron algunos antiguos conocimientos sobre los alushes y como combatirlos le hablaron de los rituales de protección y ofrendas y el uso de piedras mágicas con gran atención aprendió todo lo que pudo y se preparó para la batalla al llegar al pozo David realizó un ritual de protección para alejar los malos espíritus luego con las piedras mágicas en sus manos se sumergió en las oscuras aguas en las profundidades se encontró cara a cara con el alush una criatura aterradora que emanaba malicia David sin perder la calma utilizó las piedras mágicas para contrarrestar la magia oscura de la alush pronunció antiguos conjuros que había aprendido de los ancianos invocando a sus ancestros mayas para que la ayudaran en la batalla la lucha fue intensa y llena de peligros el alush lanzó maldiciones y ataques feroces pero David resistió con valentía finalmente gracias a su determinación las piedras mágicas y la protección de sus ancestros mayas David logró vencer al alush purificando las aguas del pozo las personas del pueblo al ver que David había regresado sano y salvo celebraron con alegría la victoria el pozo volvió a ser una fuente de agua pura y llena de vida para la comunidad David aclamado como un héroe se convirtió en el protector del pozo y un símbolo de esperanza para el pueblo la leyenda la leyenda de David contra la alush se transmitió de generación en generación recordándoles a las personas el poder de la valentía la sabiduría ancestral y la importancia de proteger los recursos naturales la historia de David también sirvió como una advertencia nunca tomar agua de un pozo sin conocer su origen ya que podría estar habitada por un alush un alush maligno porque no todos los brujos llegan y se quedan como brujos malos hay algunos que logran arrepentirse y alcanzan la redención y de eso trata esta leyenda pero antes les explico los brujos mayas hoy conocidos como huay son estos seres que tienen la capacidad y el don de poder alcanzar ese nivel de transformación y por medio de antiguos rituales muchos de ellos dicen que malignos logran convertirse en seres en seres animales y depende del animal en el que se transformen es el nombre que lleva por ejemplo si se transforma en un chivo se va a llamar huaychivo una leyenda muy peculiar y muy famosa aquí en Yucatán sobre el huaychivo y de él vamos a platicar en este momento dejan sus comentarios no se les olvide y pues vayan vayan conocen la historia del guerrero de Nachicocom ah claro muy interesante si ahorita platicamos sobre Nachicocom vamos a platicar sobre el huaychivo en este momento pero gracias por estar platicando y comentando sobre las leyendas de Yucatán en un pueblo del sur de Yucatán vivía Margarito un brujo maya que por error de su juventud fue condenado a vagar por la tierra convertido en un chivo durante las noches a pesar de su apariencia Margarito conservaba su bondad y sabiduría ayudando a los habitantes del pueblo pero en secreto un día llegó al pueblo un anciano llamado Balam un brujo poderoso que había perdido sus facultades debido a la vejez Balam su esposa Ischel y su nieta Aitana se refugiaron en el pueblo buscando paz sin embargo un brujo malvado llamado Shivalvá que se convertía en perro negro en un huaypec los persiguió con la intención de eliminar a Balam y tomar así sus poderes Margarito al sentir la presencia de Shivalvá se llenó de determinación sabía que era la oportunidad de redimir su alma y proteger a los inocentes durante la noche mientras Balam y su familia dormían Margarito se enfrentó a Shivalvá en una feroz batalla el huaychivo estaba enfrentando al huaypec el chivo Margarito con astucia y valentía logró vencer al perro que era Shivalvá ahuyentándolo del pueblo al amanecer Balam Ischel y Aitana despertaron sin saber del peligro que habían corrido al ver a Margarito el anciano comprendió que el chivo era un ser bondadoso que los había protegido conmovido por la valentía de Margarito Balam le ofreció un antiguo ritual para romper su maldición la ceremonia se llevó a cabo bajo la luz de la luna llena con ayuda de Ischel y Aitana Margarito finalmente recuperó su forma humana Margarito redimido y agradecido se convirtió en el protector del pueblo y en un aliado de Balam juntos transmitieron sus conocimientos a las nuevas generaciones preservando la sabiduría ancestral de la cultura maya Aitana inspirada inspirada por la valentía de Margarito se convirtió en una poderosa bruja jurando proteger a su pueblo y mantener viva la magia la historia de Margarito el chivo brujo el guaychivo se convirtió en una leyenda en el pueblo un símbolo de esperanza y redención su valentía y sacrificio inspiraron a las personas a ser bondadosas y justas transmitiendo de generación en generación la importancia de la sabiduría ancestral maya y la protección en la comunidad en Yucatán es un lugar donde se conservan muchísimo las áreas verdes todavía los montes aquí en Yucatán le llamamos montes a las selvas que tal vez ustedes podrían decirle pero estos montes son muy especiales porque además de la vida que ahí está representada la fauna y la flora maya pues además hay seres que se dedican a cuidar la naturaleza y cuando una persona entra a los montes de Yucatán debe hacerlo con mucho respeto dejando un buen pensamiento en el corazón y agradeciendo que va a entrar y que va a poder salir así como lo está haciendo sin ningún percance pero esto muchas personas no lo saben o no lo comentan si ustedes tienen la oportunidad de visitar Yucatán y adentrarse en algún sendero maya en algún sendero de cualquier parte de Yucatán háganlo disfruten de la naturaleza de las aves del viento del sol pero además háganlo con respeto y con mucho cuidado porque cuando uno entra y sin querer muchas veces entra en lugares prohibidos o lugares sagrados pues empieza a cometer estos errores y puede ser tomado como una falta de respeto por todos estos seres que si ustedes creen o no pero es muy importante respetar la cultura maya ahí andan viviendo y vigilando que hacen las personas en los montes si destruyen si abusan de la cacería o solo están aprendiendo y cuidando pero bueno pasa que una tarde una tarde me encontraba esta es una historia personal me encontraba trabajando en un pueblo de Yucatán estábamos trabajando en las veredas o los caminos que nos conducían a diferentes sitios de este terreno que era gigantesco estábamos haciendo el camino hacia una gruta que tenía bueno tiene un cenote que no estaba abierto al público pero nos gustaba ir porque es impresionante conocer un lugar que no está abierto al público que se conserva todavía natural y pues puedes estar tú ahí solo o acompañado pero es un lugar increíble entonces nos tocó hacer limpieza en esos caminos y por ahí andábamos pero antes de llegar a lo que nos sucedió quiero platicarles un poco para atrás en Yucatán sobre todo en esos lugares donde se conserva mucho la cultura maya en los municipios de Yucatán hay ciertas ceremonias que son muy importantes hacer para que todo en el lugar se mantenga tranquilo estoy hablando de la ceremonia de Jetslum Jetslum significa calmar la tierra pero no de una manera literal porque la tierra no se puede calmar la tierra nunca se detiene siempre está moviéndose de alguna manera lo que hacían referencia a los mayas con la ceremonia especial sagrada de Jetslum es que uno se comprometía a cuidar la tierra para que haya un equilibrio entre estos seres entre la madre naturaleza y nosotros que vamos a estar trabajando y cuidando sobre todo cuando hay visitantes turistas si ustedes visitan en algún momento en Yucatán y van a algún cenote a algún lugar turístico pregunten siempre si ya se realizó la ceremonia de Jetslum Jetslum en este lugar de trabajo ya se había hecho la ceremonia de Jetslum pero es un compromiso hacerla cada año es un compromiso muy grande no se puede faltar entonces ya se acercaban las fechas de Jetslum de esta ceremonia sagrada maya y no se había renovado por así decirlo este compromiso por diferentes situaciones ajenas a nosotros y nosotros estábamos insistiendo para que se realizara la ceremonia pero no se había hecho cierto el caso que nos toca trabajar y ahora regresamos a ese punto que nos tocó abrir el camino hacia un nuevo cenote que se iba a abrir al público y estaba trabajando yo con una persona más que se llama Miguel y Miguel estaba junto a mí estábamos haciendo las labores y de pronto como cuando algo va a suceder nos detuvimos como que presintiendo que algo iba a suceder y a lo lejos del monte se escuchaba un cruñido y ya estaba yo acostumbrado a escuchar a las aves a los animales a ciertos ruidos que hacen los animales en los montes que a veces no los conocemos y nos asustamos pero ya cuando te acostumbras pues ya sabes que es un animal y que no va a pasar nada pero de pronto ese gruñido era fuera de lo común si nos dio mucho miedo pero teníamos que trabajar teníamos que terminar el trabajo entonces seguimos trabajando ya un poquito más rápido apresurados para poder irnos porque la tarde además ya estaba empezando a bajar el sol y no es bueno estar a esa hora en esos montes que todavía no están trabajados son montes que se van a trabajar todavía con el turismo y la ceremonia Headslump no se había renovado entonces seguimos trabajando más rápido y en eso que a punto de terminar ya levantando las bolsas en el vehículo ya para salir de esos caminos otra vez como un silencio el viento sopla se mueven los árboles y el gruñido otra vez como que venía de todos lados pero se escuchaba fuerte en ese momento dejamos todo a un lado le dije a Miguel y Miguel coincidimos de lo mismo vámonos o sea nos están avisando que no debemos estar aquí en este momento no era la primera vez que íbamos a ese lugar a hacer la limpieza pero en ese momento entendimos que no era el momento indicado cuando uno aprende sobre la cultura maya entiende que hay mensajes que hay que saber escuchar cuando un animal se te cruza en el camino tienes que poner atención porque tal vez está evitando que tú vayas más adelante porque algo te puede pasar sobre todo si es el Xpujuy el Xpujuy es un ave que aquí se conoce como tapacaminos que cuando vas por los senderos en las noches o en las mañanas y de repente se cruza a medio camino a la mitad de tu camino y se queda ahí es porque tú no debes de cruzar no debes de seguir más adelante porque algo malo te puede suceder es una señal y eso cuentan las leyendas de Yucatán y cuando uno las conoce pues ya empieza a darle contexto a esto como siempre digo más allá de que creas o no creas respetar la cultura maya esos gruñidos yo no sé qué significaban pero los escuchamos y afortunadamente no estaba yo solo Miguel también los escuchó por eso decidimos dejar todo ahí subir lo que teníamos que trepar a la camioneta y nos fuimos rapidísimo porque ya se empezaba a sentir el ambiente un poco tenso no sé si les ha pasado que a veces caminando por un lugar oscuro caminando por una calle como sea ¿no? a veces tienes esa sensación de que algo o a veces en tu propia casa algo como que alguien te está mirando ¿no? volteas y no hay nadie pues así nos sentíamos en ese momento nos sentíamos presionados salimos del lugar y llegamos a la parte principal de las bodegas para bajar las cosas no lo van a creer estando ahí aproximadamente dos kilómetros alejados de donde habíamos escuchado esos gruñidos otra vez el gruñido venía de lejos pero se escuchaba como si el viento trajera ese ruido aterrador que nos dejaba como si nos estuvieran persiguiendo rápidamente guardamos todo en las bodegas y nos retiramos ese día porque yo no sé qué hubiera pasado si nos quedábamos allá pero por eso es importante conocer las leyendas nos estaban avisando según después nos nos contaron los ancianos nos estaban avisando que no debíamos estar en ese lugar porque probablemente iba a cruzar uno de los guardianes de los montes por ahí y es muy peligroso toparse con ellos o tratar de verlos porque te pueden hacer que cargues mal aire el mal aire es esta enfermedad que te empieza a disminuir te empieza a hacer mucho mal y por más que vayas con médicos no tiene cura tiene que ser por medio de ceremonias de sanación y lo tiene que hacer un sacerdote maya o un ishmen así que amigos esta fue mi anécdota que no sé cómo explicarles pero me sucedió y me sucedió no estando solo afortunadamente porque si no pueden pensar que estoy loco tratando de contar esto pero también estaba ahí Miguel y Miguel fue testigo junto conmigo de que algo estaba por los montes y no era el gruñido de un animal porque ya los conocíamos muy bien no era un animal yo no sé qué era y qué bueno que nos quitamos de allá de un animal